Una paloma incómoda por la molesta sed, vio una charca de agua pintada sobre un rótulo. Pero sin darse cuenta de que solo era un dibujo, voló hacia ella a toda velocidad e, inevitablemente, chocó contra el rótulo, hiriéndose lastimosamente. Habiéndose quebrado las alas por el golpe, cayó a tierra donde fue capturada por uno de los transeúntes. No dejes que el fervor o entusiasmo nublen tu discreción. Y yo, como cada mañana, te deseo que tengas un excelente día.